Lucas Paquetá debió salir en pleno partido del West Ham por la Premier League debido a una lesión que sufrió en la clavícula derecha. Es que a 30 días del inicio del Mundial de Qatar, las alarmas se encendieron para Titei y todo Brasil. Sin embargo, este jueves el propio futbolista se encargó de llevar tranquilidad. Fui sometido a un examen hoy, y se constató una lesión ligamentaria en la clavícula derecha. Pero estoy bien, solo fue un susto. En las próximas dos semanas estaré de vuelta. Estas fueron las palabras del jugador que sin duda son noticias muy buenas para Titei que recupera a un jugador clave. Es tan así que en su ciclo ya jugó 1970 minutos en cancha y convirtió 7 goles. Por eso, si llega a recuperarse rápidamente como él mismo aseguró, no quedan dudas de que todavía tendrá su boleto para viajar al Mundial de Qatar. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y te suscribas. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.